Hoy se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio. Vamos a conversar con el psicólogo Otto Perea Torres justamente sobre ese tema. En la ciudad y creo que a nivel mundial luego de la pandemia también se ha desatado una especie de ola de suicidios. Sí, ante todo un gusto saludarte y a toda tu teleaudiencia. Efectivamente el día de hoy estamos enfocados en lo que es resaltar la importancia de la prevención contra el suicidio. Efectivamente luego de la pandemia también ha habido muchas personas con una afectación emocional y lo cual ha dado lugar a que se incrementen los casos de suicidio también. En la medida de que las personas de pronto puede que a un momento pierdan el norte en su vida y por temas económicos, familiares o cuántas personas han perdido algún familiar entonces han perdido el sentido de su existencia. Y esto muchas veces condiciona ese tipo de conductas lamentablemente. Y hacemos referencia que luego de la pandemia también se ha hecho más visible la importancia de acudir con un psicólogo desterrando esa idea de hace años, de las abuelas que decían que solamente los locos iban a los psicólogos. Sí, efectivamente. A Dios gracias que progresivamente se va desterrando este mito de la idea que solamente los locos asisten a visitar a un profesional en la salud mental. Sin embargo, esto no es así en tanto que todos nosotros en algún momento necesitamos de alguna orientación, necesitamos de alguna palabra de consejo, alguna palabra de ánimo. Y esto es importante, ¿no? Que nosotros damos conciencia para que si tenemos algún problema familiar, personal, entonces busquemos también ayuda profesional. Ahora, incluso desde el Estado se han establecido otros centros comunitarios de salud mental, pero que entiendo tiene afluencia, pero no la cantidad. Porque lamentablemente todos hemos pasado por situaciones adversas, ya sea en nuestra infancia o en la actualidad. Sí, efectivamente. Hay muchos centros que se han abierto en los últimos tiempos, pero que todavía la afluencia no es, digamos, la esperada, ¿no? En tanto que todavía persiste esta idea de que por qué tendría que yo asistir. Y a veces las personas, por temor o por prejuicio, no asisten teniendo problemas, ¿no? Lamentablemente a veces necesitan ellos hablar con alguien y recurren pues a personas que de frente tampoco no están capacitados como para orientarlos. Y entonces eso también condiciona que al final tomen ese tipo de decisiones. Ahora, cuando usted habla de que acuden a personas, a mí se me viene a la cabeza también la iglesia. Si bien usted no se refiere a eso, pero yo digo también, van a la iglesia, pero no estaría de más que también vayan a un centro de salud comunitario o que vayamos y vamos a involucrarnos todos. Sí, efectivamente. Todos al momento podemos necesitar algún tipo de orientación. Y la iglesia también es una, digamos, institución que en tanto que haya personas preparadas, pueden también ser un soporte espiritual muy importante, ¿no? Porque la fe, la confianza en Dios, sin duda también ayuda mucho, ¿verdad? Pero si el caso lo amerita, no está de más siempre también buscar algún tipo de ayuda profesional que se requiera en el momento. ¿Qué conoce de usted? Algunas actividades que se han programado justamente por este día. Sí, efectivamente. La Dirección Regional de Salud, hoy conocida como la Gerencia de Salud, está organizando un pasacalle para que la población tome conciencia, para que se pueda difundir las actividades de prevención contra el suicidio. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por la visita y esperamos siempre estar contribuyendo con algún grito de arena, ¿no? Para prevenir justamente el tema del suicidio y sobre todo las personas que necesitamos soporte emocional, ¿no? Porque todos pasamos a un tipo de problema. Cuando uno construye una buena red de relaciones sociales, amicales, también eso constituye pues un soporte importante para que podamos ayudar a alguien, ¿no? Ahora, algunos me preguntan, ¿pero cómo yo puedo ayudar? No soy psicólogo. Una de las formas que uno puede ayudar, por ejemplo, es simplemente teniendo la disposición a la escucha. Las personas tienen necesidad de hablar, quieren compartir su necesidad, pero buscan a alguien de su entera confianza que no les juzgue, que no les critique por lo que le van a contar. Al contrario, con solamente usted saber escuchar, está contribuyendo mucho a la salud mental de la población. Gracias, éxito. Gracias, muchas gracias.